No tiene mucha presitoria, me encontré un coyote. Pero si hay un montón de coyotes por ahí. Sí, pero me encontré yo uno, solo. Sin más nada, me dio bastante pena y digo, ¿y si lo adopto? ¿Y si te come? A ver, un gaje de la oficina. Sí, claro. Luego, después de eso... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fui mucho a una licorería. Es que los días pasaban muy lentos. Y poco... Hay un lago maravilloso para bañarse. ¿Cómo? Sí, hay entre las montañas. Hay como un laguito, totalmente separado. Qué precioso. Un día de estos, si quieres, vamos. Vale. Un poquito más, en verdad. Solamente ha sido un mes. Me parece. Estuve viviendo en el motel este de las Falas. Es un motel de mierda. Ya, bueno, eso es un poco... Y huele... Prefiero no decir ni a lo que huele. No quiero saberlo. Mejor. Antes de venir aquí, no te preocupes. Me he dado tremenda ducha en mi piso. Me sentía sucio en muchos sentidos. Uy. No, no en todos. ¿Qué no me has contado? No en todos. Pero, joder, macho. Te lo juro. Había momentos en los que preferían dormirme en el monte que en la cama del motel. Y, pues ya está, ya está. Bueno, pues sí que puedo decir que al menos la comida del motel estaba buena. Si el motel lo lia culo, esa comida yo no sé por lo que te ha pasado, ¿eh? Estaba mejor de lo que parecía. Bueno, no quiero saber qué parecía. Parecía mierda, pero no está malo. Era como... No sé. Era. Fumita. Sabía pollo. Para mí me sirve. Me he estado alimentando de... Vamos a llamarlo pollo. Y... ¿Algo que parecía cerdo? Dios. Y de ciervo. Sí, es verdad. Y de ciervo. Oye, que... A ver. El no poder acercarme durante un mes a la ciudad no ayudaba. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo que no ayudaba? No entiendo. Pues claro, no ayudaba. Por eso de no poder, literalmente, comprar en ninguna tienda comida normal y corriente. Es decir, las tiendas de las Badlands son un poco de aquella manera, ¿sabes? Eso sí. Bendito día en el que dije... Voy a ver alguna tienda de armas de las Badlands. Gloria bendita. ¿Y eso? Las balas están baratitas. ¿Ah, sí? En todo este tiempo que he estado dipagando por el norte, ¿han abierto la tienda central o no? Eh, creo que no. Vale, bueno. Pues ya sabes en qué tienda comprar las balas de tofis. En caso de apuros. Y... Poquito más. Poquito más. Quizás se me olvide algo. Uy, vaya. O quizás no. No lo sé. Pues yo no te tengo que contar mucho más. A menos que de repente me digas... Explote un banco. ¿Cómo? No, no, no. Pues... Pues entonces todo bien. Vaya. No, a ver, en serio. ¿Qué tal tú más? Bueno. Bien. Con la bala súper bien. Son buena gente. Sí, la verdad es que han sido prácticamente una familia, macho. Bien. Y de hecho, si no fuese por ellos y por el Dragon, esta tienda ni si crees y te iría con los jugadores. Ya ves. Bueno. A ver cómo te irá esto. Yo creo que irá bien. Yo, personalmente, espero que bien. Porque de aquí nos va a dar una alegría tras alegría tras alegría tras alegría. Porque encima ahora, al menos, nadie tendrá que aguantar según quién es. ¿Sabes? Imagino que no mucha gente estaba muy alegre de que cierto personal estuviese con esta tienda. Lo raro es que esto esté tan tranquilo por el momento, eh. Ya te lo digo. Imagino que la gente hizo acopio de cosas. Sí, de que no se iba a abrir esto y... Eh, yo por el momento, bienvenido sea, ¿no? Porque, te lo juro, estaba llegando a la ciudad medio agobiado, en plan... Ah, ahora qué coño hago, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer otro... Pero, lo que no podemos mirar de que nos pongan una radio aquí pequeñita. ¿Se puede? No, no, no se puede, pero lo bueno que tiene es que tenemos prácticamente radio en la mano, ¿sabes? Sí, eso sí. Así que si tú pones música, yo lo escucho y si yo pongo música... Sí, a malas me la pongo en algún momento. Claro. Ay. Por cierto, si se va hacia la tienda de... O sea, la tienda... El cacharrón de chuches yo no sé, igual. No, no te preocupes. Yo... ¿Hecho? No, que nada más. Espera. Ábrela. ¿Qué habrá? ¿Qué? ¿Qué pasa? La caja, la caja. Es una caja misteriosa. Tú no te preocupes que no se va a agotar. Me sirve. Pues eso. O sí. Porque voy bolsa de chuches por día. Bueno. Si vas por día, hay como para varios años, hazme caso. Ah, vale. Bueno, pues perfecto. Así que tú mientras que me digas, oye, que se está agotando, ¿para qué hago un pedido? A mí me sirve. Vale. ¿Qué te voy a decir? ¿Crees que nos demos una vuelta? Vale. Bueno, no sé. Yo creo que me voy a ir a... Toma por... Sí, lo más seguro. Vale, pues yo me daré una vueltecita e iré... Espera, que voy a fichar. Sí, será el suyo, sí. Irá en... Venga, tú puedes. Esa es... Increíble. Maravilloso. Increíble. Increíble. Al donde hay una camisa roja, ahí no te acerques. ¿Cómo? ¿Cómo en una camisa? Sí. Es que... Pues donde están los trajes de los ojos. Ahí no te acerques. No, no, ni de... Eso lo quemas, si puede ser. Te he hecho. Lo quemo... Qué burro, tío. Oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Y eso de los trajes de... Esos no te lo pueden... No lo podemos cambiar? Por poder, podríamos. Pero te tendrías que poner conmigo un día de estos full... Y es que tú y yo somos muy especiales con el tema de la ropa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya, ya. Así que a lo menos... Te digo más que nada para que nos podamos cambiar. Más que nada. Pues... Sí, sería hablarlo. Pues un... Un día de estos... Mira, hacemos una cosa. Dime. ¿Qué tal...? Claro, es que solamente podemos elegir dos tipos de vestimenta. Entonces sería... Miramos unos trajes y... Sí, entonces me... Mira, hacemos una cosa. Tú que estás más tiempo por aquí, me puedes hacer el favor. Vale. Mañana estás libre. Vale. Daré por hecho que se vale, es un sí. Sí, bueno, estoy en panapero. No te preocupes. Vale. Sí, mañana estoy libre. A partir del mediodía. Así que si estás por la tarde o mediodía y tal... Seguramente no. Podemos mejor. Por eso el favor que te voy a pedir... Es... Que vayas a una tienda... Y prepares... Un traje... De dependiente. Bueno... ¿Cómo te voy a preparar un traje de dependiente si yo no puedo ver la ropa de hombre? Sí, pero en caso de que trabaje otra chica... Sí, eso sí. A ver, dependiente es el global. Claro, es que lo he dicho en global, perdón. De dependienta... Ahora sí. Y me prepares uno... De seguridad. Perfecto. Y entonces yo me pondré con el de dependiente y el de seguridad. Que bueno, el de seguridad no te voy a engañar. Va a ser literalmente el mismo que la bala. Así que si quieres utilizar el mismo... También puedes. Lo miro, lo miro. A ver. Si le quieres hacer un cambio... Tema de colores... Es un poco... Si quieres que nos pongamos de acuerdo en algún tipo de color concreto... Lo pensamos y mañana lo termina muta clara. Vale. Vale. Lo digo porque mi color favorito... Por lo que sea, me da a mí que la gente se lo toma un poco feo. ¿Cuál? Las mangas. ¿Qué? Mis mangas, mi pelo blanco con mechas... Bueno, ¿por qué no? Vale, pues... Tiene un rojito. Nos van a echar de la ciudad. Literalmente. Bueno. Te dejo un ratillo. Voy a morirme. De hecho, que... Espérate, espérate. Planazo, planazo. ¿Qué tal si dedicamos la tienda... Literalmente, lo que somos tú y yo... Que es rojo y blanco. Rojo, blanco y negro. Te voy a pegar al final, eh. Te lo juro. Al final te pego. Te lo juro. No querés mi jefe. No puedo. Creo que... Creo que literal... Es que, macho, me dirás que no. Siempre hemos sido todos estos años de los mismos colores, macho. A ver, a ver. Es que también el logo de la tienda... Es rojo. O sea, tampoco es que... ¿Sabes? Me voy. Adiós. Venga, chao. Tú sales, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahora... Ahora mire. Venga, bonito. Venga, chao. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.